Que no nos hagan más cuentos de nada. A mí me gustaría que hiciéramos un recuento de qué es lo que realmente ha llevado a Cuba, al lugar a donde está. Cuando termine en ese recuento vamos a ver a Misha, porque Misha ha sacado una nueva canción por orden de la Seguridad del Estado, en mi opinión. La Seguridad ha sacado una orden de combate a Misha y está anunciando que mañana, día 15, sale una canción. Una canción que además se llama Cuba, no es de nadie. En vez de Cuba es de todos, Cuba no es de nadie. Cuba no es de nadie y aparte, oíeme, es un paraíso. Cuba no es de nadie y es un paraíso. Si tú ves el video, es una cosa preciosa. Que no hay un apagón, no hay una tristeza, no hay un dolor, no hay un sufrimiento, no hay un hambre, no hay nada, 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 nada. Es un país modelo. Oye, me parece Jamaica, todo el mundo gozando de la copileta. Ahora vamos a llegar ahí, pero antes me gustaría mostrarles a ustedes la verdadera, ¿cuál es? Vamos a hablar en plata, ¿ok? Vamos a hablar en plata porque esto es una falta de respeto. Que a nosotros ahora nos digan que los problemas que tiene Cuba es porque el cubano no hace esto, porque el cubano no hace aquello, porque el cubano roba. Porque el cubano no quiere trabajar, porque dice el aso que el cubano ha perdido la laboriosidad, eso se me quedó atrás. El cubano es un vago. Vaya, básicamente fue lo que dijo el aso. Estoy seguro, como siempre, dicen eso como siempre. La culpa no es de ellos, de nuestros. La culpa es del cubano. Bien, yo quiero que ustedes vean aquí porque hemos preparado unas placas para dejar clarito. Son, brevemente, tres cositas. El colapso económico-político-social en Cuba, ¿por qué ha sido? ¿Por qué está siendo? ¿Por qué ahora mismo Cuba está como está? Esto no es más, señores, que la consecuencia directa de la gran idea de Canel de la tarea de ordenamiento y de la represión. La tarea de ordenamiento, para el que no sepa, sale en la respuesta de Canel al 11 de julio. En vez de hacer una reforma política, una reforma económica, una reforma social, lo que hace es reprimir, meter preso a todo el mundo y hacer la unificación monetaria y cambiar en el medio de la pandemia. Eliminar las ayudas, los subsidios de libretas, de dietas, esto, todo eso. Y el cambio de la moneda, fundamentalmente, lleva a una inflación descontrolada que empezó a ser, cayó en el valor, o sea, destruyó la moneda. Y, por supuesto, la gente pasó de poder malamente sobrevivir a no poder pagar nada, absolutamente, con el salario. Recuerden que subieron los salarios también, que eso es otro error. El salario no se sube, lo que se fomenta es la producción, yo voy a terminar aquí, económica. Seguro. Si tú subes el salario, lo que haces es devaluar la moneda, señor, devalúas el valor de la moneda, porque entonces hay más monedas en circulación y, por tanto, y menos ofertas. Si yo tengo un vaso para vender, uno, y hay 12 personas que me quieren comprar el vaso, yo puedo vender el vaso al precio que me dé la gana, ¿entiendes? Y, sobre todo, si a las personas que tienen para comprar se les sube el salario y pueden pagarme, pasan de poder pagarme mil pesos a poder pagarme 20 mil pesos por un vaso de agua. Como necesitan el vaso de agua, me lo van a ofrecer porque lo tienen. No es que yo les suba el precio, es que ellos te van a decir, yo te doy 20 mil pesos por el vaso de agua porque yo lo necesito. Y yo tengo los 20 mil pesos para pagarlo. Por eso es que subir el salario devalúa la moneda. Lo que tú tienes que subir es la producción de vasos y que tenga mucha gente vendiendo vasos. Esa es la única manera en la que usted baja precios y en la que los salarios te van a alcanzar. La represión fue otra de las medidas que convocan él. Represión contra cualquier forma de manifestación y permitir la delincuencia como medio de control social. Aquí estamos viendo las consecuencias, lo estamos avisando, ¿desde cuándo lo estamos avisando nosotros? Es el primer machetazo. Es el primer machetazo. Lo estamos diciendo. El colapso de los servicios básicos por las partes de alimentos esenciales. ¿Por qué razón? Porque se recogieron y se perdieron presos a todos los carretilleros. Prohibido vender en cada esquina. Prohibido el productor de puerco para la cárcel. El productor de queso para la cárcel. El que cambiaba el dinero para la cárcel. Todo el que hace una gran empresa para la cárcel. Porque está prohibido por constitución. Es inconstitucional como la riqueza. Entonces, lógicamente, te vas a crear una crisis de alimentos. ¿Verdad? No tienes comida. Se jodió toda la comida. Cortes eléctricos hasta 17 horas al día. Ese es el resultado de las medidas que ha tomado Canel Caballero. Esto es lo que estamos viendo ahora mismo. Y nos dejamos en el caso. Deterioro de todo. La calidad de vida es una mierda. Muérete. Pero no salen a decirte vamos a hacer esto y aquello para cambiar. No, te vamos a subir el 500% del precio. Esa es nuestra gran solución. El control absoluto del Estado es lo que ha llevado a esto. Prohibiciones y control estatal. Restricciones severas al comercio. Prohibición de tener internet en las casas. Recuerden que en Cuba, para tú tener un autoahogar de eso, tienes que estar en una lista y ser aprobado. O sea, cualquier persona no puede contratar internet en su casa. Que es otra de las cosas que podría fomentar el teletrabajo, el e-commerce, que le llaman, o sea, el comercio online. Todas esas cosas no existen en Cuba. Está prohibido. Está prohibido contratar una televisión por cable. No existe tampoco. Está prohibido hacer una televisión. Ser youtuber prácticamente está prohibido. Si eres muy crítico, te mandan a irte del país. Control total sobre los medios de comunicación. Impacto en el bienestar social. La prohibición de actividades económicas independientes. En la final de las MIPIMES, lo que vino a hacer fue que usted no puede tener una empresa si usted no es comunista. O hijo de comunista. O hermano de comunista. O hace lo que dicen los comunistas. Criminalizan el emprendimiento. Limitan severamente la autonomía y el bienestar de la población. Si usted pinta, si usted importa ropa y la vende, está prohibido ahora también. Todo está prohibido. Y encima le dicen, no, le vamos a subir los aranceles otra vez, los impuestos, las cosas que se traen. Usted no puede traer 10 bloomer porque está comerciando con los bloomer. ¿Y cuál es el problema de comerciar con los putos bloomer? ¿Cuál es el problema? Que yo quiera traer 10, no, 100. Ah, no, pero me tienes que pagar un impuesto. Pero mi amor, ¿qué impuesto te voy a pagar? Si ya todo lo que se vende en las tiendas tiene un 250% de impuesto por arriba del costo. El IVA es de 250%. Por favor. Y encima, por supuesto, a la represión, a los derechos humanos. Tenemos más de mil presos políticos. En vez de ellos a escuchar a su pueblo, lo que han hecho ha sido reprimirlo y meterlo precios. Y yo, antes que pases a esa placa, quería enriquecer lo que estás exponiendo. Porque como somos así, nosotros nos ponemos de acuerdo. Fíjate todas las cosas que el IVA ha enumerado de cómo hemos llegado hasta aquí. Y nunca nos podemos de acuerdo porque nosotros tenemos telepatía. Y yo estaba también pensando hoy, no sé qué, por la mañana. Y me siento a investigar y a trabajar con la inteligencia también, con Cuquita. Y le digo, Cuquita, bueno, ¿cuáles son los síntomas? Te tengo nueve punticos para que cierres con la nueva era para Cuba. Que de una, ¿cómo uno puede saber si un régimen comunista está cayendo o no? Y te los digo porque son nueve punticos muy breves. Y que es increíble, ¿no? Y que es justamente lo que está diciendo. Y aquí va, y bueno, me puse ahí a trabajar con ella. Y ella va a sacar nueve puntos. ¿Cómo tú sabes que un régimen comunista va a caer o no? ¿Cómo tú sabes que un régimen comunista, así le puse, es de verdad está ya en sus últimos tiempos? El primer síntoma que ella va a sacar va a ser, uno, crisis económica, una economía en declive, con inflación alta, desempleo, escasez de bienes básicos y una mala gestión de los recursos puede ser un indicador clave. Ya lo hemos visto. El segundo punto es descontento popular. Protestas masivas, huelgas y otras formas de disidencia pública indican un descontento generalizado con el régimen. Lo vemos todos los días. Tercero, pérdida de legitimidad. Si el gobierno parece, o la dictadura parece, perder su capacidad para justificar su poder y políticas, especialmente si viola sus propios principios ideológicos, esto puede ser un signo de debilidad. Lo cuarto, la disidencia interna en el partido gobernante, pero en realidad aquí ya se va a referir a las fracturas o disputas dentro del partido comunista. Hill, todo lo que estamos viendo ahora mismo, o entre sus líderes, puede señalar una pérdida de cohesión y control. Ajá, control. Cinco, presión internacional, sanciones económicas, aislamiento político y presiones de organizaciones internacionales o de otros países pueden afectar la estabilidad del régimen. Y hemos visto cómo Biden no ha podido aflojar las sanciones, cómo están aislados. Por lo que yo estaba explicando al principio, Rusia no le puede dar nada, Centroamérica no le salió bien. Me refiero a Petro y a Lula, que siempre me gusta recordarlo. México tiene su meollo. Pero, o sea, no tienen ningún apoyo internacional como tal fuerte, eso no existe. Y las sanciones siguen duras y yo agregaría un exilio vibrante. Seis, problemas de sucesión de liderazgo, incertidumbre o conflictos sobre la sucesión de los líderes pueden crear vacíos de poder y desestabilizar el régimen. Siete, pérdida de control sobre los medios y la información. Y esto es verdad porque la Internet, aunque ellos no lo permiten, es nuestra. Por tanto, el aumento en el acceso a fuentes de información no controladas por el Estado y la incapacidad de controlar la narrativa pueden debilitar la influencia del régimen. Ocho, cambios, y ahora vamos para allá, en el apoyo militar o de la seguridad. Si las fuerzas armadas o de seguridad muestran signos de deslealtad o falta de voluntad para reprimir a la disidencia, esto puede, y eso entiende a ser pueblo, esto puede ser un signo crítico. Y ya por último, y esto es como vaya, que nosotros estamos demasiado conectados, reformas insostenibles o mal manejadas. Intentos de reformas que no logran satisfacer las demandas del pueblo o que desestabilizan aún más la situación. Pueden ser contraproducentes y llevar a la caída de un régimen socialista. ¡No nos habíamos puesto de acuerdo! ¡No nos habíamos puesto de acuerdo! Es ese el escenario que estamos viviendo. Y hay que hacer cambios. La solución está en sacar el sistema, en cambiar el sistema. La solución no está en sacar a Canel y poner a La Piña, o poner a Ramiro, o poner a Pepe Cojo. El problema no está en que los funcionarios se roban todo. Que se los roban todo. Pero en Cuba no hay falta de leche porque Machi tiene leche y no se la da a los niños. No, 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 no. El problema es que el sistema está diseñado para que nadie pueda producir la leche. Para que solamente el dinero circule entre la cúpula. Para tenerte a ti, que estábamos hablando ayer de tenerte en la ilegalidad. Para en el momento que yo necesite, yo te meto preso porque tú algo estás haciendo buco, algo tú estás haciendo mal. Y también para tenerte buscando todo el tiempo la comida. Para tenerte buscando todo el tiempo otra cosa que no es política, no es libertad, no es solución. Es comida inminente, sobrevivencia al nivel más básico. Y en esta presentación que yo también hice con la inteligencia artificial. Déjame ver si se ve bien ahí. ¿Qué es lo que necesita Cuba? ¿Qué necesita Cuba para poder salir del problema, de la crisis tan profunda en la que está? Pues Cuba necesita un cambio de sistema económico. Vamos a empezar por ahí. Un cambio de sistema económico. El sistema económico es un fracaso. Se necesita una visión de mercado libre y democracia y república y separación de poderes. Y justicia es lo que necesita el pueblo cubano y el país. El país. ¿Cómo tú resuelves esta crisis? Cambiando a un sistema económico de libre mercado. La transición hacia una economía de mercado libre promete revitalizar la economía cubana, fomentando el emprendimiento, la diversificación económica y la inversión extranjera. Tú no puedes prohibir todo eso. Y ahora mismo está prohibido. Tú no puedes exportar o importar si no lo haces con una empresa comunista. ¿Por qué? Tú no puedes hacer una MIPIME. Tú no puedes hacer nada si tú no eres familiar de comunista o hijo de comunista o comunista mismo. Ellos han eliminado toda forma de comercio privado. Tampoco hay diversificación económica. No hay producción de nada. No puedes producir nada. Nadie produce zapatos en Cuba, celulares, televisores. Nada. Nada. Es caña, plátano, papa, arroz. Y ni eso. Ya ni azúcar se produce. Hay que importar la de Francia, que es una brevenza nacional. Entonces, el cambio hay que hacerlo en el sistema económico inmediatamente. Hay que hacer una transformación política. Porque es que el sistema político está diseñado para la economía centralizada. Para controlarlo absolutamente todo. Para prohibirlo todo. Para crear la miseria. Porque es que cuando tú tienes un ministerio de finanzas y precios para controlar los precios, ya tienes un ministerio para la economía, para joder la economía. Ese es el ministerio que jode la economía directamente. Y tienes un ministerio en el interior que te persigue a la gente que quiere libertades y que quiere ejercer sus libertades en vez de tener un ministerio que está atrás de los ladrones, que está atrás de los corruptos, que está atrás de los delincuentes. Entonces, el sistema político tiene que ser cambiado. Porque además no hay representatividad. El pueblo cubano y el espectro pensamiento ideológico no existe. Tú tienes que poder permitir que, si tú eres, que el comunismo, yo no estoy de acuerdo en que se permita después. Pero vamos a suponer que tú eres socialdemócrata, que tú quieres tener una idea del gran Estado, de volver a la barbarie. Ok, tú presentas elecciones y los cubanos te votan. Bueno, tú tienes representación en el Parlamento, pero tiene que haber la representación de todos los pensamientos que hay dentro de la ciudadanía cubana. No puede ser solamente los comunistas y prohibido todo lo demás. Entonces, un cambio hacia un sistema político de libertad y separación de poderes es esencial para garantizar la democracia, el respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas, de manera que si todo va mal, puedas quitar a los políticos que lo están haciendo mal. Y aprendamos que los políticos trabajan para nosotros, no nosotros para los políticos. Entonces, el bienestar económico está ligado, profundamente ligado, a la transformación política que se necesita, al cambio de sistema, tanto político como económico. Y estas reformas abrirían un camino hacia una sociedad más justa, más próspera y sostenible, donde el pueblo cubano pueda disfrutar de la libertad y oportunidades económicas. Y esto, señores, no es un invento de nosotros. Esto no es que ahora a mí se me ocurrió a la vida y digo, no, porque esta es la solución. No, no, no. Esta es la manera en la que se organizan los 10 mejores países del mundo. Los 10 mejores países en calidad de vida, en mejor atención médica, en mejor sistema de educación, en mejor sistema político, económico, en el que más produce la gente per cápita. Es así como están organizados. That's it. No inventes más. Así es. Yo creo que con esto se ha demostrado, te hemos demostrado, cubanos, las causas. Cómo se llegó hasta aquí. Cómo tienes el escenario perfecto para que vayas a la calle y termines de enterrar ese cadáver. Pero alguien ponía que la dictadura, en el Oviedo ponía, la dictadura es un cadáver putrefacto. Es así. Está en coma. Desconecta el cable. Desconecta el cable porque esa gente está muerta. Tú solamente tienes que enterrarlo. Eso es así. ¿Cómo se hace eso? A la calle. Y se te ha demostrado que si tú sales para la calle de forma sostenida, haciendo lo que hay que hacer, tomando las instituciones, sin virar, aprendiendo del pasado, tú vas a llegar a esa cuba en prosperidad. Esa va a ser tu recompensa. La única manera. Es la única manera. Ahí está expuesto. Ahí está expuesto. Lo tienes todo. Lo tienes todo. Depende ahora de ti. Depende ahora de ti. Pero es el momento y está demostrado. La dictadura ya se cayó. Totalmente. No falta un punto. No. No falta un punto. Lo único que falta, a lo mejor, también, es que la gente visualice qué es lo que va a ganar con el riesgo que va a tomar y por qué está luchando. Y yo quiero, rápidamente, tengo otras tres para eso. Es qué es lo que se va a lograr con el cambio. Cuando tú logres el cambio de sistema, cuando tú logres sacarlo, hacerlos renunciar, qué es lo que puedes ganar cuando haces el cambio de sistema. Y lo tengo aquí, aquí. La visión de una Cuba democrática y de mercado libre. ¿Qué es lo que va a traer? ¿Qué es lo que va a traer el cambio de sistema político y económico? Pues el renacimiento económico. El emprendimiento y la innovación. La liberación económica fomenta el emprendimiento y la innovación. Y la creación de empleo, llevando a un renacimiento económico, a través también de una diversificación económica. Un mercado libre permite que haya una economía diversa, reduciendo las dependencias de sectores específicos como el turismo, por ejemplo, y promoviendo un crecimiento sostenible, que cuando hay una crisis en un sector determinado no se caiga la economía entera. También la apertura al mercado global, pero realmente apertura. No que haya un gobierno que elige quién puede invertir y quién no, sino que sea un mercado libre, que las personas de fuera de Cuba puedan entrar a Cuba e invertir. Y tú puedas también venderle a las personas que están fuera de Cuba, sin tener que contar con una empresa estatal de por medio. Todo eso va a impulsar el desarrollo de la infraestructura y la tecnología. ¿Qué cosa es la infraestructura? Las carreteras, las calles, todo lo que es para desarrollo urbano en todo el país. Eso trae como consecuencia, inevitablemente, el fortalecimiento de los derechos civiles y políticos. La fundación de la libertad, la libertad de expresión y de prensa. El respeto a eso son esenciales para que una sociedad pueda ser próspera. O sea, no hay manera de que tú reprimas eso y tengas un resultado de prosperidad. No existe. Tienes que promover la transparencia y la rendición de cuentas que los periodistas les puedan increpar. Que estemos a nosotras, nosotros, todos los youtubers, toda la gente, que decimos lo que pensamos, criticamos a todo Dios y nos dicen, ay, ¿qué criticó? Eso es necesario. Es necesario para que haya un balance. Es necesario que los políticos le teman a los periodistas y estén pensando qué van a decir, cómo me van a destruir si hago esto. Me van a acabar con mi reputación. No voy a poder vivirla en las redes sociales. La gente, el pueblo, me va a caer arriba y me va a comer. Ese miedo tiene que estar. Y es fundamental también el derecho a la manifestación. Esa garantía a la manifestación permite a los ciudadanos expresar sus opiniones y demanda sin temor al represal y a caer preso. Tú pides un permiso de manifestación y te dan tu permiso. Incluso aquí, en Estados Unidos, incluso no tienes que pedir permiso mientras tú no tranques el tráfico. Tú puedes manifestarte en un parque, en una acera. Eso es fundamental para que el político te tenga miedo también. Y, por supuesto, la separación de poderes. Todo esto trae también, o sea, el cambio del sistema político tiene que entrar por la libertad de prensa, la libertad de expresión, el derecho a la manifestación y la separación de poderes, una clara separación para que se asegure un equilibrio y evite la concentración de poder en una rama del Estado. Dígase el presidente, el parlamento o el sistema judicial. Y así se fortalece la democracia. En conjunto, porque al final todo esto hace una transformación social y se logra de esta manera. Esta es la única manera de cambio del sistema político y social en la que se logra una sociedad más justa e inclusiva. Que no equidad y prosperidad para todas las cosas que es un poquito en medio de la loca. Pero equidad no se trata de equidad, lo que estamos buscando, sino de igualdad de oportunidades para todos. Que haya educación y salud de calidad, que sea mixta, que tú si quieres pagarla la paguen. Y si no puedas pagarla, pues se te ayude a través de los impuestos que pagamos todos. Tiene que haber una inversión en educación y salud pública de calidad. Eso es fundamental para el desarrollo humano y la igualdad de oportunidades. Mira, ahí lo escribió bien. Tiene que haber una reducción de la desigualdad. No necesariamente, porque ahora todos somos iguales, igual de pobres. ¿Viste? Entonces, ¿tiene que haber políticas de reducción de la desigualdad? No me parece. Yo pienso que lo que tiene que haber es políticas de ayudas específicas a quien de verdad lo necesite hasta que salga del problema. Y tiene que haber, por supuesto, una protección al medio ambiente. Y eso no está nunca de más cuidar la tierra que nos da de comer. Pero este es el país que vamos a tener. Esto es lo que se lo cobra. Así es. Quiero que lo veamos, coño. Así es. Esto es por lo que estamos luchando. Esto es lo que estamos luchando. Esto es lo que estamos luchando. Gracias.